Cosas que no sabías del alosaurio. Los alosaurios siempre aparecen en grupos de tres, aunque estos grupos se pueden fusionar cuando se cruzan con otros alosaurios. En los grupos de alosaurios siempre hay un miembro con el efecto de alfa, aunque en grupos más grandes puede haber más de un alosaurio alfa. El alosaurio te da un trofeo cuando es abatido, el cerebro de alosaurio. El alosaurio tiene un rugido diferente en el trailer del juego que dentro del mismo, debido a un cambio de sonido después de su lanzamiento. El giganotosaurio es un pariente lejano del alosaurio, ya que pertenece a la familia alosauroidea. El alosaurio es de los pocos dinos que en las notas de Elena no tiene una marca de verificación y una montura dibujada para indicar que es un dino montable. Un alosaurio solitario hace el mismo daño que un carnotaurus de su mismo nivel, y es mucho más rápido que un carno. Sin embargo, la energía del alosaurio se gasta mucho más rápido que la del carno. ¿Quién creéis que gana, un carnotaurus o un alosaurio solitario?